Nano Top, producción audiovisual. No soy tan borracho, pero me gusta de corazón, porque se siente rea toda flecha, cuando me empujo el tercer recado. Tomando vino se van las penas y las tristezas que da el amor, yo he de seguir vaciando botellas, pa' darle muso a mi corazón. En Caracola siento la muerte que ya me lleva para el panteón, pero de rato me río de verla, cuando me empujo el tercer recado. En las cantinas me doy la vida, en las banquetas un regalo. Ay, qué costito se ve en las calles, que hasta parece nunca llego. Mientras me voy para el otro lado, a ser borracho la pasaré. Vengan botellas, no me abandone, que ya muy poco les dudaré. En Caracola siento la muerte que ya me lleva para el panteón, pero de rato me río de verla, cuando me empujo el tercer recado.